¿Qué tal compañero? Muy buenos días. Efectivamente se hace prácticamente un ultimátum a las autoridades del estatal. Me acompaña don Miguel Aguilar, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Se habla de 700 millones de una demanda. ¿Por qué motivo? Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias al espacio que me da HCH. Esto lo hemos venido trabajando desde el 2013, 2016, 2018. 2018, la ENE no ha cumplido en lo que emana el Banco Central, que es el valor del índice relacionario, igual como se lo dan al salario mínimo a los trabajadores, igual a nosotros nos lo dan bajo lo que establece el Banco Central. Desde el 2013, prácticamente no hemos tenido un aumento en el salario en el sistema del ENE. Y hay un grupo de trabajadores, el 25% que bajo demanda ya se les aplicó, pero hay un 75% de trabajadores que no se les ha aplicado, unos que ya lo ganaron, pero no les han resuelto en el sistema. Y otros que van en la demanda colectiva, que está ya prácticamente en la última instancia de resolver y que salga para embargar las cuentas del ENE en el Banco Central y montar una mesa técnica, jurídica, financiera, igual como notificamos al patrono que tutele esos recursos y que le aplique a quien el derecho le corresponda y a quien no, porque puede ser que 700 millones bajen a 100, 150 o a 50, pero lo que queremos es que le resuelvan el derecho a compañeras y compañeros que están trabajando hora a día en generación o enganchados en una línea de distribución o enganchados en una línea de transmisión y no les han resuelto el salario. Y también quiero expresarle al pueblo hondureño y a los trabajadores en este espacio que me da HCH. El sindicato convenció al equipo de abogados para que le retirásemos la costa de juicio al ENE que la habían ganado en 104 millones, sin ningún compromiso con el señor ministro, sino un acto del sindicato para retirar las costas de juicio y que vayamos a una mesa laboral y verificar a quien le corresponde bajo la demanda colectiva que esté en proceso y que le hacemos un llamado respetuoso a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia que esa resolución está en los juzgados laborales en la última instancia para que resuelva y vayamos entonces al embargo y vayamos a resolver en una mesa técnica con el patrono a quien le corresponde el derecho para que no le pongan un salario saltado al trabajador. Al contrario, lo que queremos resolver de una vez por todas, si así se puede, es el tema de las demandas que se tienen dentro de la empresa bajo la nueva estructura. Entonces retomamos, desde 2013 lo que ustedes están pidiendo es que se les paguen los aumentos que en base a ley se les debieron o se les debieron haber hecho. Lamentablemente la ENE ha incumplido y hay una resolución de la Junta Erectiva de la ENE de esta administración que dice que se aplique el valor del índice relacionario y tampoco lo hicieron. Fuimos a Finanzas a reclamar en varias ocasiones el año pasado y nos dijeron, si no demandan no se lo podemos aplicar. Bueno, entonces estamos a un paso a la demanda y le hicimos un recurso de desestimiento al patrono para quitarle 104 millones y que luego en el proceso del embargo que estamos cerca de ello, podamos resolverlo este asunto a cada quien, quien derecho le corresponda y que se le aplique lo que emana el Banco Central. Bueno, le agradezco muchísimo a don Miguel Aguilar. Ahí está entonces el anuncio y la amenaza con prácticamente demandar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica si no se le cumple lo que ellos en base a ley aseguran se les debe de pagar. Se les pagó a un 25% pero resta el 75% del personal del estatal. Las imágenes son de René Martínez. Yo regreso con ustedes a Estudio Principal. Bien, muchas gracias. Siete de la mañana con 51 minutos. Y le hablo rápidamente de más de nuestros patrocinadores.